Menos mal que tú no eres igual al resto de la gente Que dejas todo y vuelves cuando tengo miedo y nadie más lo siente Elígeme, elígeme, elígeme esta noche ¿Ves? Somos charlas en la cama, una vida tras la cena Somos lo que tú querrás Y ahora explícame por qué has tardado tanto en encontrarme aquí Fijar tu objetivo en llevarme tan alto Que la ciudad es un punto minúsculo y espello Ver el destino juntos Hay una noche estrellada entre chimeneas Hay una vida pensada y una para que tú creas Y una para inventarse y una para entenderse Y una va a durar en mí, en ti Y para enloquecer en mí Menos mal que aún no estás durmiendo cuando vuelvo tarde Que no te entra miedo si no estamos bien Y que sabrá la gente Y ahora te lo ruego Llámame, llámame, llámame Bambina Somos solo un par de almas Somos solo dos metáforas Lo que la gana nos da Y ahora explícame Por qué has tardado tanto en encontrarme aquí Fijar tu objetivo en llevarme tan alto Que la ciudad es un punto minúsculo y espello Ver el destino juntos Hay una noche estrellada entre chimeneas Hay una vida pensada y una para que tú creas Y una para inventarse y una para entenderse Y una va a durar en ti En mí Y para enloquecer en mí En ti Me entran ganas de sonreír Ves Lo terminamos por conseguir Y te lo ruego Vuelve a casa Busquemos hijo tras la cena Te lo ruego Vuelve a casa Y ahora explícame Por qué has tardado tanto en encontrarme aquí Cogerme de la mano Llevándome tan alto Que la ciudad es un punto minúsculo y espello Ver el mañana juntos Hay una noche estrellada entre chimeneas Hay una vida pensada y una para que tú creas Una para inventarse y una para entenderse Y una va a durar en ti En mí Y para enloquecer en mí En ti Y para enloquecer en mí Gracias por ver el video.